Las intensas lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que causó la muerte de al menos 14 personas este pasado martes en la ciudad colombiana de Pereira, así lo informaron las autoridades. Otras 35 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para su recuperación y una persona más fue reportada como desaparecida. El deslizamiento se registró en la madrugada en un sector popular en el que hay casas de madera en el barrio La Esneda, del municipio de Dos Quebradas y la avenida del Río que pertenece a Pereira, capital de Risaralda. El alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien confirmó la cifra de víctimas mortales, dijo a la prensa que desde 1977 no se registraba un deslizamiento en la ciudad. El funcionario advirtió que el riesgo del deslizamiento continúa en la zona y que por lo tanto instó a los ciudadanos que se retiren del lugar para evitar más víctimas. El factor detonante de la emergencia fue una ruptura en el canal de la acequia que al colapsar generó una acumulación y flujo constante de agua hacia la ladera, explicó la alcaldía de Pereira en un comunicado. Más de 60 viviendas fueron evacuadas y equipos técnicos continúan evaluando los daños y los riesgos. El presidente colombiano, Iván Duque, envió sus condolencias a la familia de los fallecidos. El mandatario Duque añadió que solicitó al equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo de las labores de búsqueda y rescate, estar en alistamiento para intervenir cuando se requiera. Para Noticias 12, Luisa Centeno.